Bueno, te vean todos una buena tarde, hoy estamos aquí con tía Susy, tía Doris y tía Aude. Bueno, hoy vamos a hacer unas preguntas ya que la otra vez solo nos la dijeron a Wendy, a Rola y a mí. Así que hoy les toca a ellas. ¿Pero quién es usted, pues? Ah, yo soy la entrevistadora. ¿Cómo se llama usted? Ah, yo me llamo Señor Melan. Ustedes díganme que sí. Bueno, ahí le pega el sol a Aude. Ahí vemos como el solito le pacha a vos. No, pero ella no está tan fuerte. Bueno, ¿cuál es su deporte favorito? Cuando jugaba, me gustaba jugar básquetbol. En mis tiempos, en antaño. ¿Cuál es su color favorito? El rosado. El rosado, dice. ¿Y por qué anda en la blusa de María entonces? Ah, porque este es un regalo de doña Carmen. Ah, bueno, pues bueno. ¿Qué hace su tiempo libre Aude? Estoy en mi casa. A ella le gusta estar en su casa, a ella no le gusta salir. ¿Qué lugar le gustaría conocer? Igual que siempre he querido conocer, es España. España. Ah, fue muy lejos. Ella no se quiere ir aquí a hacer. Pero es un sueño que siempre he tenido. Pues se puede, se puede. Todo es posible. ¿Cuál es su comida favorita, Aude? Yo casi no tengo comida favorita. A mí todo me gusta. Todo me gusta. Pero me gusta comer el caldo de gallina. Caldo de gallina. ¿Tiene hijos, Aude? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Una nena? Sí. ¿Usted es casada, soltera, divorciada, viuda? Viuda. No, soltera. Ahí le digo yo. Ella es soltera. ¿Quién es su persona favorita? Mi. Su nena. ¿Le gustaría ser una persona famosa, Aude? No. No. Mucho, mucho cámara, dice. Sí, mucha cámara. No hay privacidad. Es guapa, ¿eh? De los pies a la cabeza. Con su vestidazo vientoano. Eso. Ay, no, mamá. Ahí está ahorita. Anda pura que las culebras. Estos no vienen de cerca. Estos vienen de muy lejos. ¿De dónde viene? ¿Qué as culebras? ¿Qué es la cascabel? Sí, estoy vestida de cascabel. Sí. De su modo. ¿Y este vestido, tía Doris, viene de lejos, lejos? Ah, sí. De los United. Está quieto. Ay, tía Doris. Tía Doris. Se escucha mucho ruido porque aquí estamos en la carretera, en la orilla de la carretera. Es cierto, mi. Se escucha mucho ruido de carro. Bueno, oña Doris, va la primera pregunta. Dele. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 58 años, para la gloria de Dios. Ah, bueno. Qué señorón ahí. Se mira de 14 bañadores. Como que tuviera 15 años, mi. Yo quiero esas cremas rejuvenes horas que usted se ha hecho. Verá. Debo a la receta pronto. Bueno. ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las cremas? Con Chanácar, dice. Con Chanácar y se llaman de Sábila. Bueno, ahora la segunda es, ¿es casada o soltera? No, mamita. Soy casada. Ah, qué lástima. Tengo 41 años de estar casada. Ay, santo Dios. Usted tenía 20 años. ¿Sí, vale? Como 20 años. 22 años. ¿22 años cuando se casó? Mira nomás. Mira. Bueno, oña Doris. ¿Cuántos hijos estuvo, oña Doris? Yo estuve cuatro. ¿Cuatro? Tres están vivos y un muerto. Tiene dos balones y una M. Ajá. Ok. ¿Qué hace en sus tiempos libres, doña Doris? Cuéntanos. ¿Qué hace usted cuando no? ¿Yo? Cuando no graba. Casi no me gusta ver televisión. ¿No pina tele? Ya voy a leer la Biblia. Ah, bueno. Sí. Le gusta leer a ti a Doris. ¿Ha estado en Estados Unidos, doña Doris? Yes. Ah. Con razón. Por eso sé mucho el inglés. Con razón nos das clases de inglés a nosotras. Cuando quiera, ya sabe, tengo buenos folletos adentro. Ah. 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 Ya eso sí que haría aprender la escuela, dice. Ya no mucho función. Yo quisiera venir al estudio con ti. ¿Ya lo hice entonces? Ya no función. Ya no función. Ay, Dios. Ya no le da el cerebro. El cerebro, pues. Ahí solo queda lo hice en inglés para que lo entiendan mejor. Para todos los gringos que los miran, aquí la doña sabe hablar inglés. Para ellos, yo estuve en... Por allá, por Miami. Ay, Miami. Con permiso. Bueno. A ver, doña Doris. ¿Tiene otro trabajo aparte de videos con Tadez? Sí. A ver, ¿qué trabajo? Eh, negocio a veces. ¿Negocio? ¿Negocios? Sí. Ah. ¿Y qué vende, tía Doris? Ah, yo vendo de todo un poquito ahorita. Estoy vendiendo unas lociones ahí a todo dar. Ah, bueno. Ahí le encargas, tía Doris, ya vende lociones. Sí. Venidos, ¿a qué...? ¿Cómo se llama, tía Doris? ¿Mande su correo electrónico? A correos.comdoris. Ay, el tipo, oiga. Dice, ¿qué lugar le gustaría conocer, tía Doris? La Antigua Guatemala. Ah, ¿en serio? Ya, pero me gusta ir a conocer... No, a conocer otro lugar. Ah, a otro lugar. Quiero ir a conocer Santelena Tical. Y Río Dulce. Ah, bueno. Me muero por ir a conocer esos dos lados. ¿Primero día, cuando esto empiece a tranquilizarse? Primero día, vamos a ir a ver. Se cumple el deseo de tía Doris. Cuando venga a Pepe, estas chicas se van de viaje. Cuando venga a Pepe. ¿Cuál es su programa favorito? Aunque ya dijo que no le gusta ver tele, pero yo sé que más de algo, mira. Cuéntenos. Ay, me gusta la mira con cariño. Ya imagino. Y por último, ¿cuál es su comida favorita, tía Doris? Mire, mi comida favorita es el pescado. El pescado. ¿Pero cómo el pescado? Porque hay en diferentes formas el pescado. Así, así en caldo. ¿No es su caldazo? Con jaiba, con camarones. Eso ya es marisco. Perdón, pero... Pero no sabía. Disculpe, ya me pega también. Bueno, tía Doris, ya pasó el set de las preguntas. Bueno, gringa, ahora le toca a doña Susy. Bueno, gringa. Y porque ya fue a Estados Unidos y se iba a hablar inglés. A ver, tía Susy, ¿dónde nació? Eh, yo nací en la aldea La Independencia. Pertenece a Nuevo Progreso, San Marcos. Ah, usted es de San Marcos. Soy originaria de San Marcos. Ajá, y... ¿Y cuál es su comida favorita? Mi comida favorita... El chomén. El chomén. Pero el que se me acara. Pero el guatemalteco, no el chino. Eh... El chino. Bueno, a ella le gusta el chomén, dice. ¿Cuál es su color favorito? El rojo. Y ya nos dimos cuenta que le gusta andar bien de rojizo ahí. Y hasta le combina todo. Sí, sí. ¿Cómo que no, mía? En qué estamos, pues... Eso, tía Susy. ¿Cuál es el lugar que quiere visitar? Que yo quisiera visitar? Uh-huh. Petén. Petén. Quisiera ir a conocer Petén. Ahí es la pirámide. Sí, porque son lugares de nuestro país, de Guatemala, ¿verdad? Y hay lugares muy bonitos que Guatemala tiene. Uh-huh. Y no... De ahí sí que no conocemos todos los lugares y me gustaría ir a conocer Petén. Y primeramente, Dios, yo sé que mi sobrino Yeiso va a venir y nos va a llevar. Allá. No lo que pase, todo eso. Es cierto. Los días se van de gira. Vamos a ir a conocer los monos a Petén. Ah, obvio, mija. Ah, bueno. ¿Qué hace en sus tiempos libres, Yeiso? ¿Qué hago en mis tiempos libres? Uh-huh. Y... Pasear mi casa, componer mis plantas. ¿Le gustan mucho las flores? Las flores me encantan. Ah, Ronald, ¿cómo le gusta ir a enfocar sus flores cuando estamos cocinando? Sí, ayer, de que no se grabó, ayer domingo le presté el carro a mi papá y me fui a traer más flores todavía. Y ahora sí va... Gracias a Dios por la oportunidad que me dio. Ahora sí va a adornar bien su casa con más flores. Bueno. ¿De qué logro está más orgullosa, tía Su? ¿De qué logro estoy más orgullosa? Sí. De pertenecer a un canal donde hemos ayudado a muchas personas y gracias al canal de Guatemala Videos J.D. nos hemos dado a conocer. Y nos... hay muchas personas que nos quieren y nos aprecian. Es cierto porque todos lo hacemos con mucho cariño para todas las personas que nos ven. A ver, tía Su, ¿y qué es lo mejor de ser mamá? Cuéntame. ¿Qué es lo mejor de ser mamá? ¿Qué es lo mejor de ser mamá? Yo sé que hay muchas cosas, pero... De lo mejor que he tenido, que Dios me ha dado la sabiduría porque he sido madre y padre para mis hijos y los he sacado adelante. Y yo sé que mis hijos algún día se van a sentir orgullosas de mí, mis hijos. Porque... Aunque no me lo digan, ¿verdad? Pero yo sé que ellos me quieren. Claro que sí, doña Su, sí, cómo no. Ustedes son mamás. Y a una mamá siempre las queremos, siempre. Así nos enojemos con ellas, nosotras siempre vamos a estar con nuestras mamás porque son nuestro refugio. A ver, ¿qué recuerdo rememora a menudo, tía Su? El día que mi madre falleció. Ay. Siempre la tengo en mi mente y no me la puedo sacar. ¿En tu mente y en su corazón, tía? Las dos cosas de acá. ¿Cuál es su mayor miedo? Que mi padre me haga falta un día. Todos tenemos ese miedo, ya sea de nuestra mamá o de nuestra papá. Pero como yo ya no tengo a mi mamá, pues ahí sí que el miedo más grande que tengo es perder algún día a mi padre. Por eso... Porque ya solo queda uno. Por eso a los que los tenemos hay que apapacharnos cada vez que podemos porque esto ya no se puede. Ya no se puede. Ah, y la última pregunta, tía. ¿Cuál es su programa favorito? Mi programa favorito ya no es uno, porque ahora ya son dos. Es Guatemala Videos JD y Aventuras JD. A mí me regaña mi hijo grande, Hélder. Y tengo un hijo de 19 años, que se llama Hélder y... Voy a grabar, regreso, agarro la cámara y empiezo a estarlos viendo. Y cuando él me mira viendo los videos me regaña porque dice que me estoy quemando mucho mi cerebro. Porque tú los vas a hacer, me dice, y vienes otra vez como que tu cerebro vuelve a trabajar ahí mismo. Ya, alzar esa cámara ya hasta mañana. Y hay ratos que me lo han ido a esconder. Sí, porque ya nosotros lo hacemos y como para volver a verlo. Es cierto, es algo que él a veces me regaña. Dice que estoy quemando mucho mi cerebro. Mucho fósforo, mucho fósforo. Pero bueno. Pero a mí me gusta ver a usted, tía. Me gusta ver las personas que le vamos a grabar. Y ahí miro a veces los errores que a veces uno comete. Exacto, y a uno los compone después. Ajá. Es cierto, tía. Bueno, ya tenemos preguntas que yo le realicé aquí a las tías. Ustedes pudieron haber escuchado cada una de las respuestas de ellas. Ya que cada una se hicieron diferentes preguntas y cada una tuvo diferentes respuestas. Así nos van a conocer un poco más, poco a poco. Y pues si ustedes quieren, ya saben, dejen las preguntas en los comentarios. Bueno, pues yo digo que le vamos a mandar un saludo para, vamos a mandar saludos para Guadalajara, Jalisco. En México. En México. Para Oscar Mendoza y Ofelia Nueva Noz. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Por mirarnos ahí. También un saludito para Brasil. Que ya nos ven desde Brasil. Y hoy estaba texteando con una suscriptora, ¿verdad? Lástima que ella no mucho nos entiende el español. Pero dice que va a hacer todo lo posible para aprender español, tía Doris. Porque ella lo que quiere es textear conmigo. Tía Susi, yo tengo algo. También. Doña Amalia Hernández de Nuevo México. Una sumientecita cumplió año. El 3 de junio. Pero en eso estaba la llovedera. Nosotros no pudimos grabar. Y le aclaro eso, mamita. Nosotros no pudimos grabar. No es que no queríamos hacerle su petición. sino que estuvo lloviendo demasiado las tías no grabaron esos dos días pero nosotros les deseamos lo mejor y nuestra mamá ha sentido pésame para ella porque se murió su sobrino pienso se murió tía Doris y yo el otro día también también tía Doris este doña doña Flory López quiere que usted la tome en oración hermanita de Santa Fe Santa Fe dice que va a poder oír doña Flory vamos a estar orando por usted hermana Flory que Dios la bendiga muchísimas gracias por esas ayudas que usted ha mandado ese aprecio hacia nosotras que Diosito lindo se lo recompense vamos a orar por usted todos los días a ver que será su petición pero solo Dios lo conoce y la sabe mejor bueno pues siempre agradeciéndole a todos ustedes por apoyarnos en los dos canales que están verdad y muchísimas gracias siempre les recomiendo dejar su like y gracias mil gracias por apoyarnos de una o de otra manera porque siempre han estado con nosotros en las buenas y en las malas que Dios me los bendiga y me los proteja donde quiera que vayan y bendiciones para todos gracias y y y y y y y y y